Mi nombre es Javier Donis, tengo tres documentales y un cortometraje. Uno se desarrolla en Comalapa, es la historia de un personaje de ascendencia maya y que está teniendo mucho éxito ahora en Brasil, está de hecho viviendo allá en Sao Paulo. Y bueno, creo que es una fuente de inspiración para el guatemalteco porque a pesar de estar en esos escasos recursos, está llevando el arte a muchos lugares, a muchas bienales, está participando muy fuerte y se está volviendo como muy en boga su obra, su nombre es Edgar Calel. Además hablamos de Rufino, un personaje de Buenavista, una aldea que está en un limbo jurisdiccional, donde no se tiene presupuesto gubernamental para establecer prioridades básicas con ellos y entonces Rufino sufre de muchos problemas. No solo es Rufino, es toda la población, pero lo que estamos viendo con él es que es el símbolo idóneo para poder presentar las consecuencias de un estado con muchas inequidades, con muchas desigualdades y entonces como una persona como él, con esa enfermedad como es la ectiosis, se ve afectado con una serie de problemas desde el no tener drenajes hasta el acceso a la educación. Y por último, pues un cortometraje que tenemos donde estamos haciendo la sensibilización y la prevención del abuso infantil. Eso lo trabajamos en conjunto con Sergio Ramírez, él es el director de ese cortometraje. Y lo trabajamos para una institución internacional que se llama Global Dialogues, que está a nivel mundial. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Javier Donis y los invito este lunes 22 y este jueves 25 a ver unos cortometrajes y unos documentales míos. Van a estar pasándose en el Luis Cardo X de Aragón, en el Instituto Italiano de la Cultura y en la Alianza Francesa.